La Fiscalía de Violencia de Género es importantísima en la estructura del compromiso de la Fiscalía en satisfacer esos intereses sociales. Ese interés social tiene además el hándicap de que vas a heredar un trabajo descomunal de Soledad Cazorla, mi querida amiga y compañera, que ha sido la que ha creado la Fiscalía de Violencia de Género, la que le ha dado una impronta extraordinariamente personal, pero la gran ventaja de las instituciones es que los nombres pasamos, en este caso trágicamente, y mi recuerdo para ella, para Joaquín y para sus hijos, pero la institución sigue funcionando y sigue funcionando con el mismo horizonte de apoyo incondicional en esa lucha de esa lacra social tan extraordinaria. Hay buenos candidatos y candidatas y la Fiscal General estoy seguro que decidirá bien con la opinión de mis amigos consejeros. Mi salida de la Fiscalía General no fue la gota que lo de Cataluña. Cataluña es una decisión que uno toma con el apoyo, en este caso, de la Junta de Fiscalía de Sala, con la discrepancia. ¿Cómo se ve el futuro ahora en Cataluña? Yo siempre lo he visto desde el punto de vista de la legalidad, el consenso y el diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!